Buenas tardes, bueno, volvemos a hablarles sobre el asistente digital copiloto de los vendedores en era digital, y antes de empezar quisiera remarcar dos palabras del título, asistente y copiloto. Están ahí por una razón, asistente, porque queremos que tenga estas funcionalidades que tienen los asistentes virtuales que tenemos en el celular, en las casas, que nos quitan una carga mental, y nos quitan pues algunas tareas repetitivas y cansadas de tener en la mente. Y también copiloto, porque así como Copilot, que conocemos algunos, pues busca impulsar la experiencia que el usuario ya tiene, explotarla al máximo. Por ejemplo, en Copilot sabemos que si alguien no sabe programar y usa Copilot, pues puede hacer cosas buenas, cosas interesantes, quita esa barrera, pero también si ya sabes programar y usas Copilot, haces cosas súper interesantes. Entonces, más o menos ese sense es el que estamos dándole a este proyecto, y pues bueno, sí quisiera que tuvieran en mente esas dos palabras a lo largo de la presentación. Y ahora sí, pues ya amablemente me interrujeron. Un poquito de mí, yo estudié mecatrónica y fui ingeniero de diseño mecánico un tiempo, y no sé si a alguno de ustedes también les ha pasado, pero pues en una tarea que hubo, un trabajo, un proyecto, pues fue donde no empezó a dar ya el Excel, y pues tuve que meterme un poquito más. En esta ocasión me metí a Visual Basic, y pues fue la primera vez que me metí a programar realmente. Y pues de ahí, pues todo me gustó muchísimo, me metí en la maestría, aquí en el TEC también, de Ciencias Computacionales, y pues aquí estoy. Desde que me gradué, empecé a trabajar con Raúl y con David. Y pues la verdad que ahorita estoy como líder del equipo de Ciencia de Datos, y en general tenemos creo que dos responsabilidades en el equipo. Una es diseñar todas las soluciones, o sea, global, de Ciencia de Datos, analítica de datos, perdón. Y la otra es mantenerlas, y mantener la calidad de estas soluciones implica creo que tres cosas. Uno, atender incidencias de la operación, feedback que puede salir conforme va evolucionando el modelo, o cambiando el mercado. Bueno, atender estos cambios del mercado, y también la tropicalización. Porque los proyectos que tenemos, pues están desplegados en diferentes países. De hecho, en la presentación de la mañana que dieron David y Raúl, pues tenemos proyectos en Perú, en Argentina, en México, y por experiencia les puedo asegurar que si tienen un modelo de pronóstico súper bueno en un mercado, no puedes hacer copy-paste a otro. No funciona. Entonces, esa labor de tropicalizar las cosas, pues también somos responsables como Ciencia de Datos. Y bueno, ahora un poquito de mí. Yo soy la líder del proyecto de... del equipo de traducción de datos que lleva este proyecto de asistente. Y, ¿qué es un líder de traducción de datos? Lo que hacemos en este equipo básicamente somos ese puente entre el equipo de desarrollo y el equipo de negocio, ¿no? Yo, de hecho, vengo de la parte de negocio, la parte comercial. Yo estudié en mercadotecnia y en unos seis meses tuve así unos cursos intensivos de Python, de Ciencia de Datos, donde aprendí bastante de lo que necesitaba saber para poder comunicarme con el equipo de Roberto, ¿no? Entonces, es súper importante como tener esa comunicación y que la herramienta y la solución es que el equipo de Ciencia de Datos nos dé, pues sea algo que puedan aplicar y creo que es algo que ya muchos han comentado, ¿no? Que esté súper ligado con el negocio, que esté ligado con KPIs, que tenga sponsors. Y, pues, básicamente de eso me encargo yo, ¿no? Y una introducción breve de lo que es Arca Continental. La mayoría de ustedes estuvo para la plática de David y Raúl en la mañana. Entonces, no voy a entrar mucho a lo que somos, pero bueno, es un embotellador de Coca-Cola. Fue el primero de México. Y, pues, lo que hacemos es embotellar el producto y distribuirlo, ¿no? O sea, desde prepararlo hasta que llega a la puerta de tu casa. Eso es lo que hacemos nosotros. Y estamos en cinco países. Ya lo mencionamos, ¿no? Estamos en Estados Unidos. El primer embotellador mexicano que tiene presencia en Estados Unidos. México en la parte del norte. Ecuador, todo Perú y en el norte de Argentina. Y algo que me gustaría como ahondar un poquito en esto es la cantidad de colaboradores que tenemos. Tenemos 66 mil colaboradores. Tenemos más de 1.6 millones de puntos de venta. Y estos puntos de venta para nosotros se traducen en nuestros clientes. Estamos en 1.6 millones de tiendas. Y esto puede ser desde, como decía David, los cines, un autoservicio, un Oxxo. Pero mucha parte de este mercado está fragmentado en las tienditas de la esquina, ¿no? Entonces, terminan siendo, pues, los tenderos que todos conocemos. Todos hemos ido a una tiendita de la esquina. Y, pues, es un poquito más complejo esta parte, ¿no? Y vamos a ver las nuevas necesidades o los nuevos retos que trae este entorno. Principalmente, pues, la digitalización a la que tienen que entrar sí o sí este mercado para mantenerse relevante, ¿no? O sea, ya cada vez más estamos haciendo pagos con tarjeta. Cada vez más queremos hacer depósitos, ponerle saldo a nuestro teléfono, etcétera. Entonces, bueno, pues, estas tienditas también tienen que digitalizarse para poder competir con un Oxxo. Entonces, pues, nos doblemos esa parte de, o sea, nuestro mercado está fragmentado en todas estas pequeñas empresas. Y, pues, al final del día nos queremos volver este socio de nuestros tenderos, ¿no? Entonces, este es de donde nace este contexto para que se cree el asistente. Y lo que creamos es un ecosistema digital. Y ya, de nuevo, habló un poquito David en la mañana y Raúl sobre esto. Pero, pues, lo que buscamos es que nuestro cliente y nuestro consumidor estén en este ecosistema donde se puedan hablar, donde puedan convivir para nosotros, de nuevo, nuestros clientes son las tienditas. Los consumidores somos nosotros, ¿no? O sea, los que tomamos el producto. Y nosotros queremos llegar a ambos y que nos volvamos esta empresa que es B2B2C, ¿no? Entonces, estos son bastantes retos. Nos estamos, aparte, expandiendo a más categorías. Algunos de ustedes probablemente ya saben, ya han visto la Topo Chico Hard Seltzer. Entonces, pues, todo eso es muy diferente en el tema de los datos, de poder predecir, de hacer un proyecto para soft drinks versus bebidas alcohólicas. Pues, es todo un mundo diferente. Tenemos Jump, que es una plataforma digital de gestión de tienda. Y, pues, estamos fortaleciendo nuestros programas del cliente, gestión de la experiencia de nuestros clientes. Y todo esto también, pues, aquí está el asistente digital, ¿no? Entonces, ¿qué queremos con este asistente digital? Es unir toda la información que tenemos de nuestros clientes y de nuestra fuerza de venta. ¿A qué me refiero con toda esta información, no? Los clientes nos pueden contactar, nos pueden comprar por medio del promotor. Los vamos y los visitamos, les hablamos por teléfono. Tienen un chatbot por donde nos pueden contactar. Tienen un asistente digital web, tienen un asistente digital en su celular. Entonces, son muchísimas fuentes de información que están recibiendo info de nosotros y viceversa, ¿no? Y nuestra fuerza de venta puede ser el vendedor que va y entrega el producto. Puede ser un promotor que tal cual es quien va, hace el pedido. Este, un supervisor que es el que hace un poquito de cosas más de negociación. Pero, pues, un promotor o nuestra fuerza de venta en general no solo tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que entablar una conexión con nuestro cliente. Porque al final del día, pues, somos humanos y esas relaciones son súper importantes. Tiene que gestionar los activos que hay en el cliente. Tiene que ejecutar para que la tienda esté de la mejor manera posible. Entonces, lo que queremos es unir lo mejor de dos mundos, ¿no? O sea, el conocimiento que tienen nuestros clientes. Obviamente, nadie conoce su tienda mejor que ellos. El conocimiento que tiene nuestra fuerza de venta. Que lleva años vendiendo nuestro producto. Lleva años ofreciéndolo. Y la tecnología. Entonces, esto lo buscamos uniendo la información que tenemos. Este, ofreciendo una experiencia mucho más personalizada para el cliente. Porque ya tenemos esos datos. Pero, pues, solamente son muchísimos clientes los que atienden. Imagínense si ustedes tienen que ir a visitar 66 clientes al día. Y tienen cinco minutos para cada uno. Pues, creo que no se van a tomar el tiempo para estudiar todo del cliente. La tendencia. Entonces, queremos que eso lo tengan muy a la mano, ¿no? Y eso les va a ayudar a tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, un poquito de cómo visualizamos este proceso a un nivel muy general. Muy macro. Es, pues, detectar las oportunidades por cliente. Cada cliente qué oportunidades tiene. Procesar esta información para generar un accionable, ¿no? Algo súper simple. ¿Qué tienes que hacer en este cliente? ¿Tu cliente qué tienes que hacer para mejorar? Este. Y luego, eso decidimos a qué interlocutor se tiene que mandar, ¿no? Esta acción específica, ¿a quién me conviene mandársela? ¿Se la mandó al supervisor? ¿Se la mandó al desarrollador? ¿Me conviene mandársela al cliente? ¿A un equipo técnico? Eso es lo que tenemos que definir, ¿no? Y eso, pues, ya nos va a dar un resultado que sí está accionable. Y ese feedback termina, pues, siendo utilizado también para ser procesado, ¿no? Y, de nuevo, se ve súper simple, pero, pues, todos ustedes saben que cada paso tiene algo súper importante. Y, obviamente, pues, cada proyecto tiene que seguir esto de una manera, pues, muy general. Pero, pues, luego entramos a lo interesante al tratar de detectar esas oportunidades. ¿Y cómo vemos, cómo queremos que esto se vea en el futuro, no? O sea, ¿qué queremos que sea un día de nuestra fuerza de ventas en el futuro? Lo que queremos es que ellos puedan, este, levantarse, puedan revisar, este, en su celular qué es lo que tienen que hacer ese día, ¿no? Este, oye, ¿qué clientes tengo que visitar? ¿Cuáles son las actividades que tengo que hacer yo? Y ya eso les da la libertad de como que ellos enfocarse en mantener esas relaciones humanas, ¿no? Entonces, nuestro promotor, que se llama Miguel, digamos, llega a su primer cliente, este, a Barrotes, Doña Laura. Entonces, llega y lo primero que tiene que hacer es, oye, ¿sabes qué, Miguel? Tienes que asegurarte de llenar el enfriador. Entonces, ah, ok, él empieza a agarrar, va a otras tiendas, empieza a llenar el refrigerador como él sabe que lo tiene que hacer. Y luego, este, lo completa, listo, ¿qué más tengo que hacer? Pues, aparte, tiene que actualizar la comunicación de precios. Ok, perfecto, listo. Termina y eso reduce mucho su tiempo. Y él no se tiene que estar acordando, híjole, para este cliente, ¿qué tengo que hacer? Hay que revisar toda la tienda. Simplificamos las mil tareas que tienen que hacer según las oportunidades que tiene cada cliente, ¿no? Y visto desde, digamos, otra perspectiva, ¿no? Digamos, el supervisor, nuestro supervisor Gonzalo, llega a su tercer cliente. Este cliente es el güero y llega y le dicen, oye, ¿sabes qué? Este, Gonzalo Miguel te pidió la ayuda para que negocies un puller para este cliente. Ah, ok, súper bien. Este, él ya sabe que tiene que hacer eso. Ahora, la información de este cliente, ¿cómo le hace? ¿Cuál es el mejor puller que debería tener? Pues, tenemos un diálogo de valor que le dice, ¿sabes qué? Este cliente, si mejora sus ventas en un 5% el próximo mes, ya es candidato a tener un nuevo enfriador. Y por las características que tiene este cliente, porque está a dos cuadras, una cancha de fútbol, este, tiene ya un rack de hidratación, donde tiene stiel y power, y sabemos que a los clientes les gusta tomarlo frío, pues, el mejor puller que le puedes ofrecer es una hidratación. Entonces, ya él tiene toda esta información en su mano para ayudarle con esa negociación. Y ya después, antes de salir del cliente, este, le dice, Gonzalo, recuerda decirle a, ofrecerle a este cliente que se meta a ese digital, que se va de la parte de promociones, y vea su promoción personalizada. Una promoción que se hizo específicamente para este cliente, para apoyarlo a cumplir el pedido sugerido. Y se van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es una promoción por cliente? ¿Qué es el pedido sugerido? Pues, eso les va a contar Roberto un poquito más a detalle. Sí, y así como esta serie de imágenes que dicen como el día a día de cómo nos imaginamos este asistente, pues, vamos a entrar ahorita a detalle a platicar un poquito más sobre las promociones por cliente, que es como un caso de uso que vive dentro del asistente. Bueno, el proyecto de promociones por cliente, son tres pasos, o sea, a simple vista, personalmente yo lo veo así como bastante straightforward, es, identificas oportunidades en el cliente, priorizas las oportunidades, las juntas, y generas tú un combo o una promoción, y la despliegas. ¿No? De las despliegas, plataformas digitales, con una comunicación personalizada por cliente, imágenes personalizadas de los productos que juntaste para generar el combo, y pues eso es todos los días. ¿Sí? O sea, la idea es, el cliente se mete a una aplicación y hoy, ¿qué promoción necesita, o qué promoción está disponible para el cliente? ¿Mañana va a ser una distinta por sus oportunidades y cómo van cambiando en el tiempo? Entonces, ese es como que el proceso general. Pues, digo, creo que es bastante simple, teniendo la tabla que está aquí en centro, de, oye, este cliente, Doña Mari, por decir algo, necesita, o tiene una oportunidad de 12 botellas en Coca-Cola. Pues, teniendo esa tabla, pues, es bastante fácil, ¿no? Nada más dices, bueno, ¿qué propósitos promocionales existen o quiero atacar? Ahorita, en este caso, estamos trabajando con dos propósitos de, bueno, un combo de volumen, que lo que busca es, pues, incrementar de nuestra, bueno, incrementar el volumen de productos donde tal vez la cobertura está bajando, y proteger la participación del mercado, y los combos de cobertura que hablan más de ampliar el espacio en la tienda, que es de ARCA, o sea, más productos. Entonces, pues, juntando productos, generamos los combos, y creo que lo, sí, lo más importante, o lo que tiene más fondo, yo creo, de estos tres pasos es identificar oportunidades. ¿Cómo sabemos que tal cliente necesita seis botellas de Fanta? ¿No? Eso es, o sea, cómo saber que necesita seis y no doce, y por qué Fanta y no fresca. Entonces, para eso, tenemos un conjunto de modelos que nos ayudan a identificar, viendo el histórico del cliente, viendo clientes similares, y, bueno, también la competencia. Podemos encontrar estas señales que juntamos, y al final tenemos nuestras oportunidades. Y es lo que quiero platicarles ahorita. Las siguientes slides van a estar así, en esta estructura. A la izquierda está un, pues, llamémosle portafolio, ¿sí? Que es, que va a ir evolucionando, conforme platicamos ahorita de los módulos que tiene. Y a la derecha les voy a platicar también de, el detalle de lo que se está haciendo paso a paso. Entonces, a la izquierda ahorita, ese portafolio es el resultado de un pronóstico de venta. ¿Ok? El paso uno para este modelo de promociones es un pronóstico de venta. Que lo que queremos hacer básicamente es predecir la cantidad de cajas, cuáles productos y cuántos productos necesita comprar cada cliente. Y, pues, bueno, en general, la estrategia que estamos siguiendo en Analytics, después de un par de años trabajando este problema de Forecast, que hace rato mencionaban, no está solucionado, pues, es encontrar el mejor fit entre el tipo de línea y el modelo. La filosofía que tenemos es que no hay un modelo que pueda hacer todo. Y, en ese sentido, por ejemplo, si vamos a esta serie de ventas de la primera fila de la tablita, si el cliente compra 10, 11, 10, 9, 7, 10, pues, es una serie hasta cierto punto constante. Y, pues, nosotros, por ejemplo, podremos intentar una serie de tiempo, ¿no? Pero si es una línea que tiene un consumo constante, medio errática, pues, tal vez una estrategia un poco más tradicional, como un modelo de reposición, pues, haría más sentido. Y, en cambio, oye, pues, no sé, el cliente compra cada tres meses, ¿no? Y, de repente, ocho meses no hace nada y luego tres semanas seguidas te compra. Pues, eso, tal vez, un modelo de clasificación haría más sentido, ¿no? De saber predecir el va a comprar o no va a comprar. Entonces, más o menos esa estrategia es la que seguimos. De las variables que utilizamos para los clientes están las características del entorno, pues, histórico de ventas, el clima, la competencia, capacidad fría, es decir, cuántos refrigerados tiene. Y, bueno, en los modelos y, bueno, alrededor de modelos, los mejores modelos que nos han servido a nosotros son basados en árboles. También utilizamos, pues, digo, Time Series, utilizamos Auto Machine Learning para algunas cosas. Y, bueno, también utilizamos MLflow para el logueo de todo el control. Sobre las métricas, este es un tema que a mí me gusta muchísimo. Utilizamos WeightedMap, que es una métrica que considera el error en volumen que hay. Pero también tratamos el problema de Forecast como una clasificación. Entonces, llegamos a poder medir el Recall, el F1 Score, Precision, de un pronóstico. Y dirán, pues, ¿para qué? O sea, ¿por qué queremos tratar un problema de Forecast como clasificación? Pues, cuando vemos series de tiempo o comportamiento de venta de clientes como los de la tercera fila de los ejemplos, pues, hace más sentido, ¿no? Decir, oye, pues, si no me compraste y te predije 10 cajas, ¿será lo mismo que equivocarte por 10 cajas si compras normalmente 1.000 y luego me equivoqué por 10 cajas? ¿Es el mismo tipo de error? Pues, bueno, ahí es donde podemos entrar a platicar muchísimo más de eso. Pero, bueno, en general, la métrica oficial que tenemos es el Wedding Mail. Ahora, ya que tenemos, en la slide pasada, tenemos nuestro portafolio hasta ahorita, ¿no? ¿Cuánto va a comprar el cliente? Cuatro cocas normales, dos light, un sprite y un aguaciel. El siguiente paso, bueno, esto que está aquí es, ¿qué va a pasar si no le hacemos nada al cliente? Si naturalmente, con su histórico de venta, ¿qué va a hacer el cliente? Bueno, para comprar esto, ¿no? Asumiendo un Forecast perfecto. Lo que sigue es preguntarnos, oye, ¿realmente esto es lo que debería de comprar el cliente? ¿No hay riesgo de nada? Si no hago nada, ¿está bien? Y para responder a esa pregunta, tenemos un modelo que prácticamente, o básicamente, perdón, lo que hace es predecir la probabilidad de que si se da el Forecast, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente se quede seco? Es decir, si el cliente me compra cuatro Coca-Colas regulares, que es lo que yo creo que me va a comprar, ¿cuál es la probabilidad de que después de que me las haya comprado, se le acabe el producto antes de que vuelva a surtirle? ¿Sí? Que esa es la definición de un seco. Entonces, si vemos que esa probabilidad pasa cierto threshold, en este caso, digamos, oye, si me compra un Sprite, que es lo que yo estimo que me va a comprar, tiene una probabilidad de 60% de que se le acabe antes de que vaya a visitarlo, entonces, lo que podría pasar es que va un consumidor a la tienda y no encuentras Sprite porque ya se acabó y pues es una venta perdida, ¿no? No queremos eso. Entonces, cuando pasa cierto threshold, nosotros modificamos el pronóstico y ya se vuelve algo prescriptivo, ¿no? Ya es algo que queremos modificar el futuro estimado para que, pues, gane la empresa y gane el cliente, ¿no? En este caso, digamos, el modelo de reducción de secos ya modificó el escenario del cliente y ahora ya pide dos Sprites. En el mismo sentido, tenemos otro modelo llamamos el potencial de ventas que lo que intenta responder es está vendiendo suficiente en comparación con clientes similares y para eso tenemos un modelo que tiene bastantes modelos adentro pero creo que el más importante es un modelo que genera un ADN por cliente, ¿sí? Y este, como aquí un poquito más técnico, es un Random Forest entrenado con muchas variables de entorno de todos los clientes y luego, en lugar de utilizar el Random Forest para predecir, no sé, venta o lo que sea, lo que hacemos es que tomamos todos los patrones que encontró el modelo, ¿no? Todas las cláusulas, todos los caminitos que hay desde la raíz hasta las hojas para con eso construir un tipo ADN y teniendo esos ADNs que son como de 4,000 elementos hacemos clustering y encontramos los más parecidos y ahora sí, teniendo estos clientes que comparten características podemos comparar sus ventas y decir, oye, pues no sé, Doña Mari tiene un parque adelante y dos escuelas y solo me vende cinco Powerades pero en otro lado de México hay un cliente que tiene las mismas características y vende 500 pues Doña Mari tiene muchísimo potencial de vender muchas cajas más, ¿no? Entonces, más o menos ese es el sentido que tiene este modelo y puede modificar el portafolio que tenemos estimado para el cliente entonces en este caso pues le agregó una Coca-Cola Light y bueno, estos modelos que platicábamos ahorita lo que hacen es pues hacerle challenge al forecast de lo que el cliente podría comprar, ¿no? Pero tenemos otros que lo que buscan es expandir el portafolio de lo que el cliente ya maneja en general son tres como dimensiones que observamos en el cliente que pueden traer a la mesa productos vemos clientes o sea, otras tienditas que están alrededor de la que estamos analizando ¿qué están comprando ellos? que tal vez el cliente que estoy analizando no, no sé digamos pues no vende flashlipte, ¿no? También a la competencia es decir, podemos por métodos de auditoría distintos métodos de auditoría podemos identificar oye, pues sabes que este cliente está vendiendo mucho de tal producto de la competencia y tal vez no estamos presentes ahí nosotros como Arca entonces pues ahí hay una oportunidad de poder empezar, ¿no? también estratégicos que son productos pues que pues no hay un cliente que ya lo compre porque es nuevo entonces podemos incluir este tipo de productos en el en el módulo de amplitud de portafolio entonces volviendo a lo que platicamos ahorita de los pasos teniendo estas señales podemos de una manera más sencilla entender de dónde viene que tal vez el cliente X tiene una oportunidad de cuatro botellas ¿no? podemos ver el rezago decir, oye así debiste estar y no estás comprando lo que nosotros estimamos que deberías de comprar y de ahí podemos sacar estas señales que podemos después usar para generar promociones diarias distintas por cliente y bueno a mí en lo personal me gusta mucho este proyecto porque pues todos los módulos que vimos ahorita son pues son todo un proyecto completo de ciencia de datos y este es un caso de uso que consolida todo eso ¿no? estos años que hemos trabajado en hacer cada uno de estos proyectos bastante robustos se están consolidando de manera relativamente sencilla porque tienen ya mucho tiempo de desarrollo pero es muy fácil conectar todos estos modelos para hacer soluciones bastante impactantes para el negocio y con pues sí estructuradas de una manera relativamente sencilla